Esta semana en Revista Grilla, jubilados en desgracia, la sección 44 de Pemex regatea 40 millones de pesos a 2.500 desempleados, los humillan con cheques sin fondos y reciben pésima atención médica. En nuestra investigación especial, carreras productivas se estancan en Tabasco. La mayoría de los universitarios son mujeres. Pese a la crisis, los posgrados de educación superior privada es mayor que en la pública. Edifican el Pino Suarito. Comenzó la construcción del mercado provisional en la colonia Casa Blanca. En la entrevista, Federico Madrazo Rojas, Partido Verde Ecologista de México, con opción a ser primera fuerza en Tabasco. Se tambalea la entrada de Uber a Villahermosa. Taxistas se oponen. Jorge Cantón Cetina, director general de Grilla, escribe sobre Ángel Solís Carballo y su oficio político en el Instituto de Administración Pública de Tabasco. Adquiérela ya con tu goceador y en puestos de revistas. Suscríbete y ahorra.